Muy bien, muy bien, todo en orden, relajados esta semana, por cierto, estamos relajados. Bien, lo cierto es que esta noche, yo no sé si Boca se juega, no sé si es el partido más importante, pero el calendario está en retraso, así que algunos días después de celebrar el título, no tengo nuevamente a la cuarta de una final, y hoy debe sobreponerse a patronato a partir de las 21.30, y no me cuento que se va a desarrollar menos. Bueno, de otra final, porque ayer Boca se clasificó para la final de la Copa Libertadores Femenina, que no es poca cosa. El mejor equipo argentino es llegar a esa instancia, esto hay que marcarlo, y Boca está, y esto va a generar polémica seguramente lo que voy a decir, Boca está a la cuarta de la séptima Libertadores. No, está bien, porque genera polémica en eso, Riquelme y Verón se han separado agua. Verón dijo que el fútbol femenino, para prosperar, tenía que autofinanciarse. Sí. Y Riquelme dice exactamente lo contrario. Bueno, y Beidrano también dice exactamente lo contrario en la voz de Luis Martínez. Beidrano ascendió a primera con el récord máximo de asistencia en la historia del fútbol femenino. ¿Por qué va a generar polémica? Porque, es decir, el club Boca estaría logrando su séptima Libertadores. Bueno, esperemos, ¿no? Nos subamos al auto antes de comprarlo, Julián. No, tal cual, bueno, pero supongamos que la gane, a ver. Estaríamos en condiciones de afirmar, no hay duda alguna, que un Libertadores del fútbol femenino vale igual que el Libertadores del fútbol femenino, ¿no? Bueno, a lo mejor, en términos económicos, no. Pero si queremos igualar condiciones de género, en términos deportivos, sí. ¿No? Porque todavía el fútbol femenino no ha tenido... Desde el punto de vista deportivo, me parece que sí. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Guillermo, hay atletas riocuartenses, como Oriana Továrez en ajedrez, de la área de deporte de Río Cuarto, y representantes de diversos clubes de la ciudad que están participando de los Juegos Nacionales Evita. Este programa, pendiente de la Secretaría de Deporte y el Ministerio de Turismo de la Nación, que es un programa deportivo para niños, niñas, jóvenes y personas mayores de todo el país. Y como siempre, Río Cuarto tiene participación de sus atletas. En este caso, vamos a escuchar en un ratito nada más a Juan Pablo Cáceres, juvenil, que hace el jugador juvenil que juega en acción juvenil aquí al volei indoor. Nosotros hemos tenido un testimonio de uno de los profesores de esta disciplina y que está participando, con la tutoría de los profesores también de la ciudad, de Carlos Solmey y de Francesca Trabailini, que está participando de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata, representando a la provincia de Córdoba. Juan Pablo Cáceres y de la Montella Colón, 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 nuestra compañera aquí en la labor de prensa municipal, y, en definitiva, está representando a la provincia de Córdoba, con un compañero ruta dentro de la categoría sub-14, que es un yu del carro acá, conjuntamente a una ruta femenina que son de Córdoba. Vamos a escuchar a Juan Pablo Cáceres, viviendo su primera experiencia a nivel nacional, en estos Juegos Nacionales Evita, representando a la provincia de Córdoba. Y la experiencia es muy linda. Actualmente estamos jugando en la costa de la playa, que queda cerca del casino, y la forma de cómo quedamos fue que, hace un mes más o menos, un mes y medio, fuimos a hacer una prueba para la selección de Córdoba, para representar, pero en Entre Ríos. Y ahí quedamos con mi compañero, que es de Carlos Fá, y ahí nos llamaron para venir a la Evita. Bien, es toda una experiencia, si es la primera vez que te toca salir a competir fuera, así tan lejos, y en un torneo tan importante, ¿no? Sí, los torneos que solemos hacer nosotros, porque jugamos también bolíes de salón, son en la zona, dentro de Córdoba, y es la primera vez que salimos de Córdoba, y en una experiencia así de linda, además. Bien. Juan Pablo, ¿cómo está compuesta la delegación, el grupo de jugadores? Sabemos que está Carlos Almeida, Francesca Travaglini allí, en lo que es Mar del Plata, acompañándolos. En cuanto a Beach Volley, somos las duplas, que son parejas de a dos, que juegan en masculino y en femenino. Hay una que, bueno, somos yo y mi compañero, de masculino y de femenino. Hay dos chicas más. Después también hay un profesor para cada uno. Pero esos somos todos los que estamos competiendo en Beach Volley acá. Bien. Juan Pablo, hoy tuvieron la posibilidad de disputar, creo que el primer partido, con suerte dispar, ¿no? Así es. Hoy jugamos el primer partido. Hubo un par de complicaciones por suena de las duplas que iba a jugar antes de nosotros. Tuvo un problema. Entonces, se jugó más que a entrar en el partido. Bien. ¿Y el resultado, cómo le fue en ese partido, Juan Pablo? En ese partido, tristemente, lo perdimos. Vimos un buen partido, pero terminamos perdiendo. Bien. ¿Cómo continúa el resto de los partidos? ¿Vuelven a jugar mañana? Vamos a jugar, sí. Mañana definimos si quedamos. Segundos o terceros en el fondo. Y a partir de ahí vamos a decidir cuántos partidos se juegan. El jueves, el viernes y el sábado. Bien, perfecto. Juan Pablo, ¿y aquí en la ciudad, en qué club participás? ¿Cómo es la competencia aquí en la ciudad de Río Cuarto, más allá de este torneo? En la ciudad de Río Cuarto, más allá del torneo, yo juego en un club llamado Acción Juvenil. Estamos actualmente jugando en la liga de la Federación Cordobesa, pero sí, ahí en Acción Juvenil. Jugamos al indoor con dos o tres compañeros más. Bien. Juan Pablo, ¿qué cambia de jugar en indoor a jugar en beach volley, por ejemplo? Más allá de la superficie, ¿hay algún otro cambio significativo de una modalidad a la otra? Principalmente cambian algunas reglas. Cambian, por ejemplo, la regla de los golpes, porque para golpear de arriba, normalmente en volley de salón se golpea con los dedos. Y acá en volley de playa, en beach volley, para defender o para recibir un saque, por ejemplo, se tiene que recibir con un golpe. Si toca con la yema, ya es el cobrado punto para el otro. Después, si para hacer un toque o para pasarla, también se tiene que pasar con un golpe, porque al pasar con yema, se cuenta como un error. Entonces se cuenta como un punto para el otro. Después, algunas reglas, se cambian algunas cosas estéticas, como es la carrera de ataque y todo eso, pero eso ya es una cosa secundaria. Bien. Juan Pablo, la última, ¿lo pones a esta experiencia como una de las mejores en tu carrera y te dan ganas de continuar entrenando y metiéndole con todo para progresar en tu carrera? Sí, es una muy límite experiencia, honestamente. y espero que gracias a esto, o bueno, si es que perdemos todo, mejorar un poco para después seguir jugando. Me encantaría seguir participando en torneos así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!